No podemos mandar más hombres, dicen, es protocolo, dicen, es un área fácil. Es fácil de navegar, burócratas de mierda. No importa que Marcus se tenga que tragar 20 minutos de caminata a pie, por supuesto que no. Por el bien de la misión. El señor Malestia parece haber estado muy ocupado. Ahora la pregunta es dónde está. Hablando del rey de Roma. Está algo lejos de casa, ¿no le parece soldado? Yo diría que estoy en el lugar justo. Tal vez demasiado justo. No tengo tiempo para esto. Qué bien, porque yo tampoco. ¿Crees que tenés tiempo ahora? No seas estúpido, tenemos que irnos de acá. Me parece perfecto, tira tu arma y vamos a estar en camino en la estación en dos segundos. Nos ejecutarían a los dos apenas pisáramos la plataforma. ¿Qué? No seas imbécil, porque pensás que te transfirieron a una estación fuera del espacio regulado. Espera, espera, ¿cómo mi notas sabes que...? Te están usando, estúpido, ¿no lo ves? ¡Mierda! ¿En serio la cagaste, lindo? ¿Qué? ¿Ahora esto es mi culpa? Te dije que teníamos que irnos, pero vos como un mobólico no me escuchaste. Podríamos habernos ido si no te hubieras hecho del macho conmigo para empezar. De todos modos mi equipo de extracción está cerca, seguro me mandarán refuerzos. Ah, por favor, no puedes ser tan estúpido. ¿No te parece coincidencia de que los aliens llegaran acá después de vos? ¿Qué querés decir? Tu comandante lo dejó encontrar mi base. Él contaba con que te siguieran para matarnos a los dos. Me encantaría seguir explicándote, pero tenemos que salir de acá. Si tenés alguna idea en este momento me encantaría escucharla. Solo dame fuego de cobertura y llora el resto. Mejor dicho, carnada, ¿no te parece? Si vas a hacer algo, mejor hacerlo ahora. Me estoy quedando sin munición. Traen esto. ¡Ghost acercándose! ¡Ya lo tengo! ¡Ghost acercándose! ¡Ya lo tengo! Bien, creo que son todos. ¡Ey! 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 ¿A dónde vas? Lejos de acá. Necesito equipamiento rápido y gracias a vos lo que queda en mi base ya no existe. No, espera, espera. Aún no confío en vos lo suficiente para... ¡Ay! Mi cabeza... ¡Ay! ¡Hijo de puta! Marcus, aquí el comando central. ¡Marcus, responde! Marcus, reporto, no sé. Bien, quiero un informe de situación. El lugar está desierto, no hay rastros de nadie acá. Muy bien, mandaré un equipo de extracción a tu posición actual. Entendido, esperando extracción. Necesito equipamiento rápido y gracias a vos lo que queda en mi base ya no existe. Señor, ¿cuál es la base más cercana a mi posición? Puesto a tango a 6 kilómetros. ¿Por qué quieres saberlo? Digamos que tengo que regresarle un favor a alguien.